Y llegó el momento señores de preparar algo rico, delicioso, como cada viernes, pero hoy vamos a preparar algo diferente, porque como usted sabe, todos los viernes viene Gerardo, viene Gerardo Gallardo, que nos prepara sushi, todo el asunto, y hoy nos va a traer unos monos de nieve. Amigo, ¿cómo estás? Muy bien, mi querido y estimado amigo, ¿cómo te va? Bien, bien, aquí, mira, listo para hacer unos monos de nieve. La temporada es buenísima, entonces hay que aprovechar, ¿no? Ya va a ser Navidad. Oiga, les voy a platicar, ¿por qué? Porque resulta, resalta, rebrinca y rebota, que le digo a Gerardo, oye, el viernes hay que hacer algún sushi como terrorífico o algo así, y me dice, sí, te mando la foto, y me manda una foto de un sushi que parece mono de nieve en vez de calavera, pero bueno. Pero está divertido, ¿no? Muy divertido. Lo reímos. Demasiado. Y ahorita. Oye, es que es imposible, me dicen, ¿ya vas? Oye, ¿los cuernos naturales o son sobrepuestos? Espero que solamente sean sobrepuestos. Bueno, muy bien. Pero si son naturales, pues no se ven tan mal, mira. No, ya sé. Me tapan la calvicie, ahí mira. Hola, pero si buenas tardes. Me hubiera puesto un machete. No, ese ya te lo han dado, amigo. Qué barbaridad, ¿eh? Oye, ¿qué vamos a preparar el día de hoy? Mira, vamos a preparar unos, había dicho que un California con forma de calavera o de muñeco de nieve, pero no. Vamos a utilizar los mismos ingredientes y vamos a hacer un onigiri. Ah, caray. ¿Onigil? Onigiri. Onigil. Ah, qué bonito es el onigil. Y vamos a ocupar eso. Vamos a ocupar exactamente lo mismo. Arroz, alga, filadelfia, pepino y camarón solamente. El salmón se lo comen así nomás de bocadilla. Para estar hablando y picando. Es que hay que picar y comer. Perfecto. Como el programa picas y luego comes. Así es, amigo. Qué cosa tan más bonita, señores. Vamos a preparar ya no rollos California, sino cambiamos la receta porque se nos olvidó. Así es. No, no, nada de eso. La verdad es que el muñeco de nieve no me había quedado muy bien, entonces vamos a experimentar y vamos a hacer una calavera, ¿te parece? Ay, ¿a poco sí? A ver. Sí, es en serio. Empecemos. Vamos a la obra. Para utilizar el arroz hay que humedecernos poquito en la mano. Ajá. Y vamos a utilizar una bolsa para que sea más fácil. Si están en su casa. Ajá. Este, lo puedan trabajar más fácil. ¿Qué va a ser? Como si fuera una tortillita. Ajá. ¿Se acuerdan cuando hicimos la yaqueta, esa bola de arroz empanizada? Sí. Más o menos va a ser el mismo procedimiento. Ajá. Ok, perfecto. Aquí tenemos el arroz. Ajá. Los ingredientes, fácil y sencillo. Queso Philadelphia. Ajá. Oye, estos ingredientes los podemos tener en casa de repente, que es muy fácil. Y el arroz del sushi, recuerde que es diferente al que normalmente hacemos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es más pegajoso el arroz con sushi. Ajá. Entonces, pero ya lo pueden comprar en cualquier supermercado, cualquier farmacia, ya no hay. Ya ha hecho, ¿verdad? Eh, eh. Bueno. No, para coser. Precocido. Sí. Ajá. Pero fácil de coser. Dos medidas de arroz por tres de agua, hierve, diez minutos a fuego lento, le apagas y queda listo. Y quedó. Y luego agarra el camarón y pues le da la picadita. Sí, ahí queda. Oh, my God. Una picadita del camarón. Exactamente. ¿Verdad? Claro que sí. Para ponerlo en nuestra bola que se llama onigiri. Vamos a hacer este onigiri. Es que este cuchillazo me asombró el cerebro. ¿Sabes qué? Me asombra. Se ve el hoyo ese ahí medio abierto, entonces me pone nervioso. Ay, Dios mío. Se ve muy abierto mi hoyo. A ver, ¿acá? ¿Mi hoyo se ve muy abierto o no? A ver, revísamelo yo porque ahí sí se ve muy feo. Sí, no. ¿Cómo se ve? Abierto. Palpitante. Ok, vean nada más. Ya, quítenlo de la paella. Quítenlo de ahí. Mejor vámonos al onigiri o ¿cómo se llama eso? Esa cosa. Ok. Onigiri la tenemos aquí. Ya tenemos los ingredientes y ¿qué vamos a hacer? Como una bolita de arroz. Una bolita de arroz. Entonces, hacemos como la bolita de arroz. ¿Por qué lo tenemos que hacer siempre en plástico? Para que no se pegue o qué. Mira, es para trabajarlo más fácil. Cuando están en su casa lo pueden trabajar más fácil. La verdad es que no es necesario. Pero muchas veces la gente no le gusta tener el arroz pegado en las manos. Ok. Y cuando trabajas con más cantidad, pues es más el arroz y se ensucia más la cocina. Entonces, digamos que con esa bolsa contienes todo lo que vas a estar ensuciando. Ok, padrísimo. Oh, muy bien. Entonces, mira, aquí ya. Tenemos nuestra bolita. Ajá. Y ¿qué hay que hacerle? La forma de calavera. A ver si te... Mira. Con que no te saca uno de nieve. No, o Kung Fu Panda. Ah, ¿no le podría hacer? En vez de Katrina va a ser un Kung Fu Panda. Un Kung Fu Panda. Pero le barramos ahorita anguila y va a parecer que es un Kung Fu Panda asesinado. Ahí está, mira. Ajá. A ver. Aquí ya más o menos va tomando forma. ¿Qué te parece? Ah, de calavera. De calavera. Sí. Entonces, vamos a ponerle... Qué bonita la calavera, ¿eh? Vamos a ponerle los dientes ajá. Con el alga. Con alga. Oiga, para este Halloween, lógicamente, vaya a Cachito, porque en Cachito le van a dar un cachito de sabrosura. Así es. Ahí está pasando en pantalla para que usted vea qué delicia, señores. Oye, aprovechando, ya sé que nos ven de todos lados. De la República, sí. Pero aquí en Guadalajara estamos con el botón de emergencia, pero sí seguimos en servicio. Nos pueden visitar de lunes a viernes hasta las seis de la tarde. Ok. Y después de las seis de la tarde en el servicio a domicilio de las plataformas o el propio en el 3838 0071. Perfecto. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto. Ahí está. Qué barbaridad con esta calavera que estamos haciendo hoy con sushi. Algo diferente y nuevo para el día de mañana que lo puedan hacer ustedes en casa, amigos, porque si no, pues luego ya que no les quedo, le hablan a Cachito. Mira, y es bien entretenido, ¿eh? Porque yo tampoco sabía cómo hacerlo. Dije, pero vamos a ver, mira. Ya. Estás aprendiendo, ¿verdad? Ahorita. Y en vivo, imagínense qué complicado. No, no, no. Me tiemblan las manos. No, ya traía la idea, la verdad, pero. Ajá, ahí está. Aquí tenemos. Ahí va el oso panda. Le vamos a poner los dientes de Filadelfia, ¿te parece? A ver, ¿dientes de Filadelfia? Sí, mira. No, bueno. Ok. Ahí está. Dientes de Filadelfia. Ahí va. Ahí va nuestra calavera. No, con mucha imaginación, claro. Sí, la imaginación. Los ojos. De camarón. Es que el camarón. Es delicioso. Y le vamos a poner ojos de camarón. Ojos de camarón, así es. Entonces. Para que pegue Filadelfia. Es queso de Filadelfia. Así es, ya saben. Mira, ahora sí ya la estoy entendiendo. Con mucha imaginación. ¡Mira qué bonita calavera! Y esto, Juan. Pero es una calavera zombie porque le tienen los ojos muy saltones. Así es. Mira. Mira. No, así parece. Ahí está. A ver, ¿qué opina el público, señores? Pero nuestras calaveras y Catrina siempre tienen coronas y tienen esas cosas. Ah, mira, así parece calavera. Vamos a ponerle su coronita de ensalada de surimi. Ya saben, la ensalada de surimi. ¡Ay, qué rico! Fácil de preparar. ¡Hola, señora! Mira, corona de surimi. Corona de ensalada de surimi y su baño de salsa de envío. O sea, pero así alrededor como que fuera sangre, ¿no? Sí, claro. A ver. ¡Chicle! 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 Ahorita sacamos. Mira, esta es la sangre. Esta es la sangre. Esta es la especialidad del día de hoy de Pica y Come. Este es un platillo original hecho y creado para Pica y Come. Pica y Come. ¿Esto qué se llama? ¿Onigiri? Onigiri, Pica Come, en forma de calavera, oso panda y ya. Y muñeco de nieve. Y muñeco de nieve, ¿no? ¿Qué cosa tan más deliciosa? Mira nada más, ahí está Cachito. No sé dónde me dejaron los tenedores para que lo pruebes, pero a ver. ¿Dónde me lo dejaron? No, ahí viene. Ahí viene, mira. No, mira, la verdad es que va a estar muy rico porque como por dentro lleva lo que es camarón, queso Philadelphia. Pepino y aguacate, entonces lo vas a probar y va a quedar delicioso. ¿Viste a quién ando ya? Como en mi cocina. Es que estás impactado con mi machete en la cabeza. El hoyo me impresiona. ¿Te impresiona mucho el hoyo? Hace falta que salga sangre. ¡Ah, no! Que brote. Le pongo salsa de anguila para que... Ponle para que le chupes ahí, ¿no? O sea, que lo... Señores, voy a probar esto que... ¿Voy a hacer tu calavera? Tómenla por última vez porque esto no lo van a volar en ningún lado más que aquí en Pica y Come. Está, mira. Y se mueve, ¿eh? Y está sonriente. Tiene miedo. No, pero está bien ojona, amigo. A lo mejor porque me vio el hoyo y se asustó. Digo, se impactó. Se impactó. Así, mira. Gerardo Gallardo, tus redes sociales, amigo. Así puso los ojos en la calavera. Mira, ándale. ¿Dónde te encontramos, redes sociales? Redes sociales, Facebook e Instagram como Cachito Sushambir. Ahí pueden checar zonas de reparto, los tareas que vamos a tener ahorita con lo del botón de emergencia y recordarle a la gente que se cuide, ¿no? Todos queremos trabajar, pero necesitamos apoyo de todos para que se cuiden y que ya no haya más enfermos. ¿Qué te pareció? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Decise la calavera! Ya sé. Y fue la primera que había hecho. Oye, te quedó buenísima. Ya puedes hacer calaveras y muñecos de nieve para diciembre, ¿eh? Muy bien. Cosa maravillosa. Un arbolito de Navidad. Amigo. Imagina, ¿cómo vamos a hacer? Ya lo planearemos para diciembre. Gerardo Gallardo, Cachito, búsquenlo en redes sociales. Señores, como siempre, es un gusto que estés aquí. Los vienes acompañándonos. Y con las mejores recetas para que usted esté... Solo en Por Ti TV.